Entre lágrimas, José Cervantes, el padre de Dana Cervantes, la menor hallada muerta el pasado diciembre, indicó que el proceso de su hija puede quedar impune por la dilatación en el mismo. Nuevamente fue aplazada la audiencia de juicio oral en contra de Tobías Cruz, el presunto homicida de la menor. Sí, oigo nuevamente, en el día de hoy fue aplazada la audiencia por parte de que los testigos no se presentaron todos, entonces el fiscal pidió nuevamente que se quedara por aplazada y quedó otorgada para el 4 de febrero del año entrante. Entonces pues yo, como ja padre, soy el que es del dolor y o sea no quiero que este tipo vaya a quedar libre por vencimientos de términos. Entonces esa audiencia la viven aplazando y que para tal día que entonces viene y no se presentan todos los testigos y nuevamente queda aplazada hasta donde lo que me dijo el fiscal, pues que el término, había una prórroga de cinco meses que empezaban desde el 3 de octubre, o sea se están venciendo en marzo. Entonces la audiencia queda programada para el 4 de febrero a marzo, ya es poco lo que falta, entonces todavía tiene que venir otra audiencia para la condena y eso, entonces yo lo que no quiero pensar y le pido a Dios de que no sea así, de que esto estén dilatando este proceso, porque si la fiscalía tiene todas las pruebas, entonces qué más pruebas están buscando de testigos y con las pruebas que tiene la fiscalía creo que es más que suficiente, entonces yo le pido encarecidamente a los testigos. El padre de Dana le pide al Poder Judicial que actúe de manera ejemplar, en este caso aberrante, en contra de una menor de edad. Telenoticias para estar bien informado.